Muy buenas chicos, el próximo y bienvenidos a otro video para el canal, estamos una vez más en Call of Duty Mobile Bueno, finalmente ya ha llegado lo que es la nueva temporada 5 del juego, donde al inicio ya tenemos lo que es el nuevo pase de batalla Algunos eventos, recompensas y más cosas que veremos a continuación Así que ya sin nada más que decir, vamos a comenzar con el pase de batalla Bueno, aquí verán ya tenemos lo que es el nuevo pase de batalla de la temporada 5 desde 2024 Ya os han pasado 5 años si me equivoco, desde que salió este juego y ya tenemos hasta acá Pero bueno, ya dejándose el lado, aquí tenemos la primera recompensa de lo que es el sombra del templario Creo que si me equivoco es la primera vez que viene este nuevo pase, ya que el otro vino en una ruleta de una GKS legendaria Que no sé, técnicamente es el templario, pero no es uno falso, si me equivoco, no leí los cómics por lo que no sé mucho de su lore Pero bueno, aquí tenemos la primera llama épica, que este es un Ashford, que literalmente la skin está buenísima No sé si me recuerdan una caja de una, como, se parecía con una PP19, esa de la versión china que tenía forma de tigre o algo así Pues diseño, y es que acá está brutal, parece de platino entonces Pero bueno, aquí siguiendo tenemos la mochila, que está muy chiquita la verdad, no convence Aquí tenemos lo que es el avatar del templario, del templario sombra Perdón por esa doble, pero Si no, tenemos aquí la M2 Que bueno, aquí un diseño bastante extraño, pero Por lo menos fue diferente La mira sí que está un poquito chiquitita Así, Miranda por ejemplo así No sé, muy raro la verdad, pero la skin está muy bien Aquí tenemos a Cyper, que si no equivoco, creo que Él viene por primera vez en un pase, pero ya viene por ruleta Con la chevra 3 legendaria Sí Aunque creo que esta sería su primera vez en un pase Y todo eso Aquí tenemos lo que es la neobracha, que como saben es el lanzamiento de emergencia Que este es del Modern Warfare 2 del 2019 El original, no el El supuestamente de la nueva era que está Pero bueno, así que como saben Acá nos darán, creo que si me equivoco más de 3 paquetes de ayuda Que esta racha cuesta, creo, como 1100 puntos, si me equivoco Aquí tenemos un llavero Y bueno, más o menos Aquí tenemos una QXR Que bueno, la skin está bien, aunque me gustaría que la mire yo vaya así diferente Pero tampoco está mal, sobre todo el cargador Que parece un Tiene algo de punto de ayuda, que no sé cómo decir Pero bueno Está buena la skin Y aquí tenemos la nueva rama, que es la pistola metralladora O pistola machine, no sé cómo le digan, pero bueno Aquí vemos que el daño sí que, uff, el daño sí que le cuesta Por lo que creo que necesitaríamos un cargador bien grandote Pero en la cadencia sí que tiene mucho por lo que creo que está muy bien balanceado Aunque en el Battle Royale no sé cómo irá, ya que como saben las pistolas están un poco me Bueno, dejando la pistola, ahora tenemos acá un marco Con animación, está muy chulo Tiene algo de barriguito Que, bueno, está bien Y aquí tenemos el emote A ver A los hackers Esos numeritos siempre Da este, como decir, satisfacción ver así cuando aparece numeritos Está bueno el emote A ver, digo este, la animación Aquí tenemos esta battery Que, yo no sé si es el Black Ops 3 Porque Perdón El diseño parece como ese tipo maniquito Eso, pero Dios se ve también Y yo sé que sobrepensarán por qué otra battery Ya que no han metido como Dios 100 veces Y aquí debo decir que Por lo menos la skin está buena Ya que se hubiera sido así Como por ejemplo La misma cara y todo eso repitado Y yo diría Ay, tuvieron que hacer eso en serio A ver, ¿siguiendo otro que tenemos? Aquí hay otro llavero Ah, un esqueleto Qué guay Aquí tenemos la Locus A ver Dios Hmm A veces es lo peor que el color blanco a veces llama mucho la atención Muy bonito, la verdad Sí ¿A qué más hay? Ah, me ha saltado algún personaje A ver No, battery No, 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 me ha saltado por un momento Pensé que me iba a saltar Y yo creo que ya estamos ya Ya de último con lo que es la Isabela Esta es del Vanguard, si me equivoco Está bien chula la skin Y aquí tenemos la versión épica de la pistola ametralladora Que Dios También te parece sacado de una ruleta legendaria, de verdad Tan tan solo ven eso Ya sé, ni me imaginé cómo se verá con el diamante Y bueno, aquí tenemos las cosas de compras siempre Que son Cosas de redes azules Créditos Bueno, monedas de boda de pase Y nada más Bueno, ya he visto esto Vamos a comprar pase Uy Aquí como saben Aquí está el pase regular Y este Quedará todo lo que es Al comprar el premio Y bueno Vamos con este Muy bien Ahí está el templario de sombra Aquí tenemos la Asheville Una SM10 Que bueno Sin más Y la tarjeta legendaria Bueno, aquí estamos Lo que es el apartado de eventos Que Debo decir que después de La temporada pasada Sí que me cuesta mucho Acostumbrarme a esta nueva mecánica Porque He visto Se han oído algunas quejas Hasta que Sí que ha costado mucho A algunos llegar al nivel 50 Y no poder reclamar La recompensa que haría Ese abatir Que quedó un poco meh Y Pero acá yo debo decir Que así ha habido Un poco de mejora En cuanto a las recompensas épicas Ahora avanzando Aquí tenemos lo que son Como siempre boletos Para cajas así Este O si cojas Cosas de cajas Y de pago gratis Este ¿Qué más? Estas son las fichas de desafío Para cajear algunas recompensas Que debo decir Que ahorita cuando las veamos Están increíbles Tenemos aquí Algún personaje gratis Un propiedad azul Que bueno Sin más Y Otro boleto Y el número este de domino Que literalmente Está bastante bien Con ese rayito azul y todo eso Así me gusta La verdad Y con las cajas Bueno Que decir Son lo mismo Siempre que Se ven la tienda de créditos Aquí Este personaje Que ya tuvimos Por disesión Y esas armas También En cuanto Aquí este es Del gran evento Que aquí da una Rus 70 ¿Cómo era? Me quince Una Rus 79 Y aquí La skin Que está bien Y sobre todo Un personaje Sen Que literalmente Está brutalísimo La verdad Ojalá que salga Para conseguirlo Porque yo sé Que hace caja Pero el diseño Es que me gusta Bastante Literal Aquí ya comienza Uy Si me equivoco Wow Y cuando La misión Se ve Como saben Esto es para Conseguirlos Que aquí también Este Hay mucha gente Que ha dicho Que estas misiones Son muy Como así Sencillas Pero A veces quisieran Que den Muchos más puntos Para al toque Completar este Este pase Gratis Por así decirlo Porque Como dije Hay algunos Que en la temporada Anterior No han conseguido Yo era nivel 50 A tiempo Y eso Que A veces Que la recompensa Última no era La gran cosa Y que lo quería Y creo que aquí Ojalá Este También quisiera Que incrementaron Lo que son Las experiencias Y todo eso Que yo sé Que acá Ahorita que veamos Si hay mucho más Pero No hace para que Llegamos a comprar Así el pase al toque Y todo eso Ojalá que Con el tiempo Puedan Este Encontrar otra solución Para la gente Que así No juega mucho Y que quiera subir Al toque el pase Para no perderse Las recompensas Y todo eso Creo que primero Que son cosas fáciles Como de De daño Jugar con fusiles Matar enemigos Y todo eso En cuanto a que Hay alite Aquí nos dan Lo que son Las experiencias Más altas Como por ejemplo Recoger sin placas Bugs Bugs a destruir Que esto Sigue que no me gusta Este modo Ganar 5 partidas VR Iniciar sesión Que esto es lo más fácil Que solo son 21 días Iniciendo el juego Y nada más Y en cuanto a las otras recompensas Aquí tenemos Lo que son Dos torchas Esta que Bueno Un poco más Y esta que es Rizla Esta que tenemos Estades Que por dios Cuando la vi Uff El cargador así Con Que se ve como El órgano así Por dentro El diseño Literalmente Oh dios Parece como Si hubieran sacado Una versión Épica De una ruleta Así toda exclusiva Usted dirá Que seguro Estás exagerando Pero la verdad Es que a mi Me llama mucho La atención Aquí tenemos Esta cosa Que también Está bastante bien Últimamente Lo han con esta temporada Así que está resaltando Mucho la verdad Me gusta Así Este detalle Todo futurista Me encanta Aquí tenemos Este Hassman Bomber Que Hace tiempo Creo que ya es Resilado Que como saben Lo dieron hace tiempo En la iniciativa Se hacía una temporada Que no me acuerdo Creo que era Task Force Si me equivoco Y aquí una SM10 Épica Perdón Me quedo Con la boca seca Esta es Con una animación Así de De fibrilador Eso de De médico Y todo eso La verdad Está bastante chulo Y aquí en el almacén Tenemos algunas cosas Como por ejemplo Una caja de armamento Con este Caunflaje épico Y últimamente Creo que este es el inicio Que ojalá que sea De que ahora si Meteran lo que son Cosas así Que no han metido Por ejemplo Dos operadores O rachas Con una Skin épica Que era lo que Yo quería hace tiempo Porque no era justo Que solo metieran Algo así Solo para De forma de pago Y todo eso Aquí si bien No es la gran cosa Como la torreta Que vimos anteriormente Que era Un skin De una torreta De Black Ops 4 Para por lo menos De una skin Para el juego Y aquí Bueno Tiene animación Aunque me gustaría Que hubiera Ha sido un poco Más impresionante Pero se entiende Ya que Un diseño así Para Una caja de armamento Así diferente Así que costaría mucho Pero por lo menos A mi creo que No me gustará Por hoy Ya que como lo veo Me gustaría Me gusta mucho Que ya sea Comienzo De que agreguen Cosas así Tanto para los operadores Como rachas Aquí tenemos Otro marco Este está Bastante buenísimo Tiene El mismo aspecto Que la ADS Este épica Y todo eso Aquí tenemos Como posible Otros 5 cupones más Que estos Serían un total De 50 Eh Como se dice Ficha de desafío Si Aquí un llavero Que ahorita Está un poco XD Otro marco Bueno Este es un Una pegatina Si no equivoco Además un avatar Aquí tenemos Una Tarjeta de visita Tampoco guay Y de último Es esta Katana Que buena En la obesidad Porque ya saben Y bueno De último Estamos en la tienda Y criptos Que como saben Este Aquí han metido Otras cosas nuevas Aquí debo decir Que creo que Por lo menos Ha habido un poquito mejor Por ejemplo Esta mochila Que Está muy guay Este diseño Así que Aquí otro marco Con animación Muy buena La verdad Y una Esto dicen Que supuestamente Es una M4 Aunque yo la veo Como una M3 Debido al diseño Ahora no está mal Sobre todo La mira Que está decorada De color así Dorado y todo eso La verdad La verdad Muy buena Quizás Algunos no sean Una mejora Pero por lo menos Quisiera que Ya vaya mejorando Un poco Así la tienda Y que Disculpa Como por ejemplo Cuando metieron Esa metralladora M4 De Black & Wall O esa Este EBR Con skin Totalmente Así Llamativa Así me gustaría Que vaya mejor Así en el futuro Porque Esto no está mal Pero Hubiera sido Que fuera un poco Mejor y todo eso Ahora que ver Aquí en el futuro A ver si es que Meten un cambio Para la tienda De créditos Y bueno gente Eso es todo Por el video de hoy Como vieron Esas fueron Las primeras cosas De la temporada 5 Sobre el pase Está mucho mejor Que el anterior Conforme a las skins De los eventos Acá debo decir Que hay una mejora En las recompensas Que ofrece Pero eso sí La nueva mecánica De los eventos Aún cuesta Acostumbrarse Ya que a veces Hace que algunos No puedan llegar Al nivel 50 De la recompensa Máxima Por lo que quisiera Que haya otras Formas de que se pueda Subir rápido A nivel Sobre todo Para las personas Que no pueden jugar Por mucho tiempo Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Y si es así Dejen un buen like Compartan si les agradó Y sobre todo Dejar su opinión En los comentarios Bueno sin nada más Que decir Muchas gracias Por verme Y hasta la próxima Chau